Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Contrario a muchas famosas, Olivia Collins no oculta los arreglitos a los que ha recurrido para lucir espectacular, pues nos confiesa se sometió a una operación para aumentar el tamaño de sus senos. Pero ya tienen un rato, no creas que fue reciente, ya tienen un rato. Ahora sí las voy a presumir, claro, porque las había presumido en pre-boy. Pero ahora otra vez, es mambo, qué rico mambo. Siempre has tenido cuerpazo, pero ¿sentías que te hacía falta como una tallita más de gusto o por qué la operación? Bueno, en realidad es porque me las tenía que cambiar. ¿Las implantes? Ya tenía muchos años con ellas y me las tenía que cambiar, o sea, porque no eran los implantes que son ahora que ya se puede quedar con ellos y no pasa nada. Y bueno, lo consulté con la cirujana, medimos, vimos. Y bueno, pues como tengo talle pequeño, no tengo mucho hombro, me dijo, aguantas bien un poquito más. Deja pecar. Sin embargo, asegura todo lo demás de su impresionante anatomía es totalmente naturalito, pues tampoco está obsesionada con las cirugías estéticas. Eso hay que saber cuándo, a qué horas, dónde y cómo, porque yo no quiero cambiar mi fisonomía, yo no quiero ser una máscara, no quiero, bueno, me mantengo así porque me cuido, porque me gusta estar bien, porque no es porque era porque soy actriz. No, desde que nací me gusta estar bien, soy vanidosa y por eso lo hago, ¿no? Pero gracias a Dios tengo un metabolismo muy bueno, tengo una figura que pues ya es así, ya es genético, entonces, pues ya, mis arruguitas también, y las acepto y las quiero. Finalmente dijo confía que su próximo proyecto, Que Rico Mambo, sea todo un éxito, a pesar de la polémica que ha generado aún antes de su estreno. Si está legalmente bien o no está legalmente bien, yo no estoy enterada, pero pienso que lo que yo estoy arreglando está bien hecho, yo estoy arreglada de una manera, y si funciona, qué padre, y si no funciona, en este negocio siempre es así, igual hay algo maravilloso. En Autocrítica, ¿qué tal te consideras como cantante? Porque vamos a ver aquí tus dotes de cantante. Mira, como cantante la verdad que no canto, no canto bien, no canto bien las rancheras. No, mira, sí he cantado, incursioné en muchísimos palenques, en toda la República Mexicana, en la Unión Americana, soy entonada, pero no tengo una gran voz, y en eso sí lo tengo que decir. Entonces, como bailarina, no soy profesional, pero me encanta, y sí, sí, me encanta mover el bote, y le muevo muy bien. Informó Elizabeth Soria. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.